Tomen el control a través del voto. Tómense unos minutos, es tan fácil, tan sencillo, es una gran oportunidad, es un privilegio. Los invito por favor a que se tomen unos minutos, unos minutos que se van a invertir, que les van a arredituar por cuatro años en su vida.